¡Grabando! Hola y bienvenidos fans del video game, soy Leviato y estamos aquí en Warhammer Bermintide 2 ¡Josema! ¡Otra vez! ¡Josema! ¿Josema? ¿Tú crees? Las amerratadoras dan daño a todo lo que se encuentre entre ellas y su objetivo Pero este sí que es el nivel este chungo, ¿verdad? No, es el mismo mapa pero sin el modificador Ah, vale, que es un modificador Abajo pone Twitch desconectado, por el hecho de que hay un cable desenchufado No, eso tranquilo, tranquilo Yo no veo Twitch, ¡Ah! Sí, sí, pone Twitch y un cable desconectado No, no, está conectado ¿Seguro? Me pone que está conectado ahora Me alegro A mí me pone que está desenchufado, está penetrándose Está activo Está activo, está activo Solo ves activo tú, pero vale Te creo ¿Estás dispuesta a jodernos la vida? Yo sí que he hecho la... Con un poco de suerte, viendo nuestro ratio de gente que participa en los directos, no hay nadie Al parecer, al parecer de vez en cuando empezarán a salir mensajitos Fue hasta de rata Vale, pero nosotros, claro, desde aquí no podemos verlos O sí, desde aquí nos saldrá también un mensaje, ¿no? Lo que yo me acuerdo era eso De que te salían mensajitos En el chat Pero digo que a nosotros dentro del juego nos tendrá que salir algo, ¿no? Sí, yo creo que saldrá, pondrá A o B Y irá saliendo la votación que haga en el chat Correcto Nosotros tendrá que salir algo para que sepamos que ocurre... ¡Oh, Dios! Función Ala, ¿a quién se la dais? Pero nosotros no podemos votar No Solo el chat Vale Asterisco, 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 ahí viene el chat No hay ni Dios Ya te digo que no ¿Quién está tirando veneno? La rata venenosa Ay, que he visto... Les he visto las tripas Pero, ey, que alguno de vosotros escriba algo en el chat, a ver si funciona No puedo entrar al chat No puedo entrar al chat No, el chat de Twitch Sí, sí, pero no puedo entrar al chat de Twitch ahora Bueno, ¿cómo que no podéis entrar? Si me había votado, ¿qué pasa? Nada Que nadie se la lleva Entiendo Bueno, a lo mejor la dais Bueno, a lo mejor la dais Ah, mira, Corei Aleatorio Sí Parece que eran dos cosas, ponía Como he buscado la información Ay Chicos, han venido a muchos monstruos y me han hecho daño ¿Qué va? Estamos genial Estamos Yo estoy jodidísimo Mira a Josema Ya, pero Josema siempre, ¿sabes? Tienes, Josema tienes una poción De bústala Ya, pero... Perdón Poción de velocidad Eh, esto son dos de las zonas buenas Chicos Mierda, me va a tomar el meote A lo mejor es porque Lánzalo, lánzalo, lánzalo No le hemos dado a nadie Pero no tanto, cabrones No le hemos dado a nadie, ¿no? Hostia, las ratas como corren, ¿no? Como saltan del fuego A ver, vamos a probar esto A ver, está bien porque en realidad este... Este addon de Twitch lo único que va a hacer es que nos da objeto gratis de vez en cuando A ver, pero a lo mejor hay opción de ayuda a un enemigo y da enemigo también Es que al parecer, eh, también Supuestamente la mayoría de cosas es que es joder Sí, sí José, te estamos siguiendo todos No sé dónde estás Es joder al streamer al que le pagas con Twitch Bueno, pues parece ser que se las lleva todas Corei Bueno Este modo es bendecir a Corei A mí me gusta, eh, mucho de gustarme Porque yo creía que iban a hacer las cosas malas Las cosas buenas Eh, claro, les da a hacer más ¡Oh, Dios! Y una rata gruesa Pero es que es un especial Sí, es una rata gruesa, pero con lanzallamas Sí, más convencido, José Ah, que sí Me parece maravilloso ¡Mira, mira! ¡Horror con un malante! ¡Mata todo esto rápido! ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Pero qué es lo bueno y qué es lo malo? Si las dos parecen malas Las dos cosas son muy malas ¡Ah! ¿Entonces? ¿De qué sentido? Hay que matar a esa rata, pero tiene que bajar Ya, ya, yo no tengo munición, ya Creo que va a salir, la... Creo que va a salir, la... Nadie tiene munición ¿Ya? ¿Cuál es mejor, cuál es mejor, joder? ¡Adejaos que baje, que baje! Porque va a venir el otro ¡Eh! ¡A detrás, 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 chicos! Matarlo Tenemos que matar a estos Si no, de verdad que esto va a ser jodido ¡Josema, pero disparale a... ¡Josema, disparale al gordo! ¡Es que el cabrón de Koma quita las balas! ¡Hora, abajo, abajo! ¡Habajado, pero no lo puedo hacer! ¡Horror, horror compulsivo! ¿Pero eso qué significa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo dos voces ahora ¡Eso es muy grande! ¡Chico, que me está comiendo! ¡Que me come! ¡Socorro! ¡Chico, que me está arrancando la cabeza! A ver... ¡A ver! Ángel, te vas a reír, pero la rata de Bande tiene un feto de rata de... Ya, sí, ya lo vimos Ese bicho ya lo habíamos visto A ver... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Engendro del caos, a ver A ver... A ver... ¡Esto es la polla! A ver... ¡Esto es lo mejor que es! ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Te lo han pastado! ¿Qué es eso? ¡Esto es lo mejor que es! Está haciendo un culo ¡Joder! ¡Ven a ti, perra! ¡Que me da conmigo! Esta es la otra A ver... A ver... A ver... De una o dos Vale, a ver... ¿Por qué? ¿Por qué no estamos recibiendo pociones? Como antes... No, si estáis quejando de que... Bueno, no, 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 gracias... No sé qué... Pues mira, aquí tenéis A ver... Vale, quiero vivir a alguien Me voy a mordir a Ángel A ver... Antes de que venga la obra Sí, bueno... ¿Antes de qué? ¡A ver! A ver... A ver, a ver chicos, a lo mejor Ha muerto, ¿no? Vale, vale, vale ¡Ay, el druida! ¡No! ¡No! ¿Qué me ha cogido? ¡No! ¡Chocorro, chicos! Vale, son tornados aleatorios Creo que es solamente O sea, que no es un malo, son tornados que han salido por todo el mapa ¿Qué? No es el monstruo, son tornados ¡Debajo del tronco! Oye Pero por favor Pero por favor Me gustaba más ¡No! ¡Basta! ¡Basta! Pero esto es imperdonable Escúchame, me ha dado una ¡Una! ¡Una bala! Me gustaba más cuando me daban pociones Se ha besado desde luego Esto es muy bonito Lo vamos a hacer con Tim Marcos Y no lo vamos a hacer ¿Por dónde se sigue? Está ahí, está ahí el gordo ¿Por dónde se sigue? ¿Por dónde se sigue? Es que cuando me han empezado las vueltas He perdido la orientación, la verdad ¡Seguirme, seguirme! Vale, vale, vale Vale Pero... ¿Qué van a liberar a los esclavos otra vez? ¿Qué van a liberar a los esclavos otra vez? Sí, no sé ¿Qué estoy sin vida? ¡Ay, chicos, 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 chicos! ¡Aquí! ¡Munición! ¿Qué estoy a un toque? Vamos rápido, rápido Tengo que ir rápido ¡Pero! ¡Ah! ¡Iberar a los esclavos! ¡Iberar a los esclavos! ¡Ay, Dios mío! ¿También? ¿Tú crees que íbamos los vientos sobraos para esto? ¡No, sí, esto es tan fácil! No, ya claro que es tan fácil Pero sin fácil ya nos mataron Y sin el hándicap este de mierda Me han matado Ayuda Voy, 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 voy Vaya por Josema ¡Voy! ¡Voy! ¡Y ahora! ¡Por favor, que pare esto! ¡Vamos rápido, rápido! ¿Cómo que conté en la respiración? Esa es la de veneno de antes, creo Sí Vamos rápido Tengo que ir rápido con esto Si no Esto lo quitas, ¿verdad? Sí ¡Con ella, amigo! 500 suscriptores Y lo dejamos puesto ¿Por dónde vienen? ¿Pero esto no te va tan bien cosas buenas? Sí Sí, de vez en cuando Pero sobre todo en jugositas Es la idea, coño Porque si no, ¿qué está? Es que me hace gracia Porque en realidad esto Ni Twitch ni mierdas Esto no es Nosotros complicándonos la vida Sí, sí, sí ¿Qué es esto? Aquí, aquí ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, sí que es verdad! Que llueven, que llueven bombas Que hay un montón de ratas Que están detrás, que están detrás Me han pillado, me han pillado Que hay ratas veneno Chicos, 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 chicos Voy, 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 voy Que me matan, ¿eh? Estoy muertísimo ¡Dispárale! No tengo munición ya Yo tengo una zareama Si no llega ¡Pero tiene mucha vida además! Corea, aquí hay curación Corea, Corea, Corea 12 curación Corea, Corea Píllala, píllala, píllala No veo nada, me está pegando un oro con la espalda Voy Si alguien lo mata, me haré un poco Voy No puedo, no puedo No puedo revivirte Con el veneno, creo Voy, 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 voy Corre, elfo Ya, Corea, aquí Ven, ven, ven Pilla esto Corea, Corea, curación, aquí Gracias, señor Vámonos, vámonos corriendo Vámonos corriendo Caza del tesoro, eso no es bueno A tope ¿Qué tope? Pero si siempre toca ¡A punta, a punta, a punta! ¡Toma! ¿Eso qué es? ¡Ay, Dios mío! No se gastan las balas, no se gastan las balas Disparad sin parácter No se gastan... ¡Pero, ah! No, sí ¿Qué dices? Corea, ¿qué estás diciendo? Se me han gastan las balas Al momento Pues yo estoy disparando a algo, eh Pero eso es tu ulti, ¿no? No, no, no Mi ulti es una flecha No se gastan Ahora no se gasta Ahí, pero... Pues a mí se me... Yo no tengo munición Chicos, tenemos un problema Tienes que tener una bala, seguro No, tenía dos Tenías dos Has dicho no se gastan Sí que se me ha gastado Dale a la de chicos Es importante No se me ha gastan las flechas, eh Mira, mira, mira Llegamos aquí así Oh, Dios santo Yo soy una de trayecta ahora A lo mejor es un bug lo tuyo, eh Todavía no se te... Tienes una bala infinita Tienes una bala infinita Ahora Yo no Qué injusto Ojalá bendición Ojalá bendición de regeneración Ojalá bendición de no más monstruos grandes Es esta partida Chicos, eh... Corre Oye, José, Agis, ¿dónde estás? Espera, ven que te voy a curar Quiento, voy Ah, hay un árbol en medio Regis ¡Uuuh! No sé, si no me ha dado Pero me ha asustado ¡Eh! Es un goblin del diablo Da cosas, eh Pero si no ha dado una mierda No se moceba con una pobre rata No ha dado una mierda Un goblin, ¿a mí qué edad? ¡Eh! Una poción ¡Uh! ¡Hala! Chicos, aquí tengo muchas cosas Pero muchas, eh Vale, yo tengo... Me voy a curar Poción de velocidad Para el elfo Yo ya llego de velocidad Pero, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás cura, tío? Eh, chicos Detrás no están tirando cosas Viene una rata... Viene una asesina, eh Vamos, ¿no? Hay que avanzar Sí Ahora está matando La zona de los elfos La zona de los elfos ¡Eh! Tenéis una rata asesina detrás, eh ¿Dónde está? ¿La has matado? Sí La ha apuñalado Normalmente es de ya la que te ha apuñalado Supongo que es por aquí Estoy tan perdido ahora mismo No sé ni dónde Como solo sé que hay enemigos ¡Lanza! ¡Lanza! ¡Oh! Ratalleta Ya no es ratalleta ¡Otra! ¡Otra! Sí, es que se ve que tiene que ser el... El handicap ¡Vente, vente, vente! ¡Pues está ahí arriba! La ha matado en un minuto como Pero... Está abajo ahora ¡Ah, hay otra! ¡Ah, pociones! Gracias a Dios ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Otra de verdad Es horroroso esto ¿Dónde está el gordo ese? Además se mueve el tornado, chicos ¡Joder! ¡Pero sigue el tornado! ¡Mira el José, cabrón! Manuel Cortés Está bien todo guapo Que si pudiésemos poner cosas rollo Suena durante un montón de horas La misma canción Se puede ver Se puede poner Se puede poner música Aquí hay curaciones, chicos Chicos, coraciones Chicos, coraciones Curaciones No sé hablar, lo siento Marcadas con la T ¡Ah, es con la T! ¿Qué? ¿Qué dice? Eso es que lo sabe Tiene la concentración A todo esto Te lo la llevo Joder Es que hemos tenido Un momento bastante tenso Ahora yo que sé Hostia, cuando ha salido El bicho ese digno De Lovecraft Sí, no Eso te iba a decir Que eso ha sido Eso era un Eso era un Eso era un showbox Y lo demás son tonterías Se vuelven todos locos Y se suicidan Y se acabó ¡Bomba! Ojalá alguien en el chat Una opción que se ha muerto Se reinicia a la misión Cuando estemos al final ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha muerto? ¿O se llama? ¿Está el bicho? Que me han linchado Toma, para ti Mierda, lo del chat no funciona Lo fail ¿Que lo has probado? Ya sé ¿Qué has escrito? Que te den a ti el cacharro Sí, pero no he escrito El hashtag Ah, entonces ¿Qué has escrito? He escrito A C Y ya está Estoy contento Eh, pues Eh, no vale Porque ahora José va a suelo dar Todo a sí mismo Eh, José, me acabo Eso son trampitas No vale Además, si sale algo feo No lo sabéis Si sale algo feo ¿Qué dices? ¿Qué rollo? Pues vida para todo Oh Vida para José Vida para todo Vida para todos Vida para José Elige la B José Le has dicho a José Le has dicho a José Que le diga una cosa Sabéis cuál va a coger ¿No? Justo la contraria Pero es que le estoy diciendo La fa... Le estoy diciendo La difícil Te la ves Espera Ah, bueno José va con el gas tag Si no, no va ¿Cuál es la difícil? La difícil es la... Bueno, pues vamos a dejarse la al azar ¿Queréis? No, pero hazlo para ver si funciona No hay nadie en el chat, ¿no? No Bien Como debe ser Mirad la hierba Mirad la hierba A ver si me veis ¡Hostia! Oye, me van a venir los feos Esos son los de los tornados ¿Te la has comido? Pero han muerto rápido Los beberos ya No, yo no sé si tú te has cortado ¿Está detrás? ¿Está detrás? ¿Qué pones a boli? Ya no está detrás Bueno, mirad Esto es lo que pasó Eh, sí Danos tu lección de lore ¿Qué es este sitio? A ver ¿Por qué es importante? Es fácil Esto es magia, ¿vale? Hay un nodo de magia Y si se desestabiliza demasiado Explota Y si explota Es como si se usaba bomba nuclear Perdón Sí, sí No No, 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 no Mira que hay curación full Eso significa Así A ver, estamos yendo Hay que bajar obligado Sí Estamos yendo al reloj de los espíritus Yo creo que Esto no es lo que conecta mundos Hay que alinearlo Que hay que ¿Qué? A mí no me pida A mí no me pida Pulles de God of War Mientras vienen bichos Venid, por favor Voy Voy, voy, voy ¿Dónde andas? Hostia, agente, amigo Ah Vale, imaginaos a ver este tío Haciéndose doble Bueno, al menos esto son ayudas solo Ya, ya, ya Sabemos el funcionamiento del cacharro este Cuando viene esa ayuda La ayuda no existe Pero dale al troll Ahora, ya está Vale, voy a seguir alineando Por favor, defenderme Voy Voy, 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 voy Le estás dando, ¿no? Le estoy dando Oye, ¿todo habéis subido ahí? Ah, por ahí Me gustaría Nada, está Está este hombre alineando Pero, ¿cómo se hace? Yo que sé Limítate a disparar Limítate a matar ratas Eso, ¿y dónde está él? Pero es que no sé dónde está él Ahora mismo no me sale Eh, ¿dónde? Lo veo Tiene un bicho gordo detrás Ya lo he visto Voy, José Él se encarga Oh, espera Rata veneno Arriba, corre, corre, corre Detrás, 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 detrás Te he matado ¿Estás subiendo, José? Sí, me falta nada Voy, voy, voy a salvarte ¿Por dónde vienen? Oh, tía, casi por dónde vienen ¡Eh! ¡La rata, la rata! ¡Mandao! ¡Socorro! Que vienen las ratas que tienen cuchillas ¡Oh, es verdad! ¡Noooo! Tendréis que ver lo que pasa en el Warhammer 40 ¿Por qué está en el Warhammer 40? Seguro que las ratas humanas no se paran a tomar un café como amigos, ¿verdad? ¡Oh, me morí! ¡Voy! Me está pegando una rata en la legión del César, tío ¡A la mierda la legión del César! La región, la región ¡Hala, hemos estabilizado la magia! ¡Bien! O sea, que si disparo es como una explosión nuclear Buah, si José no tuviese el poder Ese camaragardía al mundo de risa sin darse cuenta ¿Qué? Que si José no tuviese el poder En el, en el, en el juego este Oye, sabéis que hay una rata aquí, ¿no? No vale En el juego este, en el Evil Within En uno de los DLCs, estamos aquí dentro En uno de los DLCs de Evil Within Aparece el cerebro en el cual estás metido Como físicamente Y si le pegas un tiro se acaba el juego ¿Eso es en los DLCs? No, en uno de los DLCs está el cerebro donde estás metido Y si le pegas un tiro te aparece un falso final Te aparecen créditos y música Y luego aparece la, la mujer ¡Ah! ¡Ah! ¡Me cago en la leche! ¡Ah! Me ha faltado, me ha faltado un nivel Me ha faltado prácticamente nada Sí, sí, estamos todos al mismo nivel O sea, hagamos todos lo mismo ¿Puedo ir ahora por mi hermana y tardo 15 minutos? Sí, venga, sí, sí, sí Ve No, en serio, ve ¿Te estáis? Corre, sí Mientras nosotros jugamos Exacto, pero corre O sea, coge la de las orejas Y le das vueltas para aumentar tu inercia ¿Y qué hago mientras me quedo de FK? ¿Te caes a FK? Sí, no, no No, no vamos a jugar mientras Si sale corriendo no pasa nada No tardaré mucho ¡Corre ya! ¡Ya, corre! ¡Ya, ya, ya, ya! Vale, vale, vale Me voy, adiós Adiós Venga, chicos Empezad la misión A las cuatro le dicen Tete, el maestro quiere hablar contigo ¡Calla, niña! Mi juego es más importante que tú en un estudio Tengo que llegar Darle a la madre 10 euros por No sé por qué Me ha dicho de madre 10 euros Es su cumpleaños Que seas muy feliz Y hemos preparado una fiesta para ti Es su cumpleaños No le pises el cuello Es una historia muy graciosa esa ¿Cuánto poder tenéis? ¿Eh? Dos Dos A ver ¿Por qué no vienes a casero con pruebas, guapo? En los objetos ¿Dónde va a aparecer? Sí, sí, ahora lo mismo Cuando abra mis cajas Abro mis loot boxes Que esto dan suscriptores seguros ¿Y ahora le decís el poder que tengo? Ahora cuando aparece uno ¡Buah, te he tocado un objeto legendario! ¡Ese no lo tiene nadie! Te lo compro por 300 pavos He comprado Lo hemos ya vendido Ahora vuelvo, no empecéis No, me han salido solo verdes Hostia, es uno Este va, tío ¿Qué cojo es? Es una metralleta Tengo un báculo metralleta Una baculeta Si tiene más poder es más bueno, ¿no? No, es al revés, Josema Es peor El poder te hace más daño a ti A ver Este es mejor Está bien que te los ordené por poder Si no tienes que molestarte En leer los demás Bueno, ¿y qué tal todo? Pero muy bien ¿Cómo te van las cosas, Ángel? A lo mejor empiezo a trabajar en Heineken O en Coca-Cola O no sé Donde me cojan Algo cancerígeno, supongo, ¿no? No creo ¿Qué? No entiendo esto Lo de Elige un talento Pues si tú no tienes talento Eso es que Si tienes nivel Nivel S Te pones un talento Si tienes nivel 5 Te pones un talento Es una cosita mejor Y va subiendo ¿Eh? Sí, va subiendo nivel Pero solo puedes ponerte uno Ah, lo puedes cambiar Solo puedes ponerte uno Cada vez Yo me he puesto Aumenta la munición máxima En un 30% Vale, entonces ¿Qué tenéis? Ah, de poder 134 ¿Eso dónde sale? Va a tener 134 Sobre todo Vale Si queréis saberlo Ahora en teoría Tendríamos que irnos al siguiente nivel ¿Cuánto poder requiere? Eh, 100 Vale No, pero me refiero ¿Dónde aparece el...? En teoría nos podemos pasar el juego entero sin farmear o habrá que repetir niveles en algún punto Vale, creo que hay alguien que no lo cumple Pero que necesitamos 100 obligatoriamente 115 Obligatoriamente para poder entrar Yo tengo 109 de héroe Pues métete más poder ¿Cómo? Con los objetos Con armas, José Matías, que ponerte la que tenga el número más alto Armas, amuletos Que tengo todo al máximo ¿Pero si no lo cumple no puede entrar? No Valiente mierda, ¿no? No, tranquilo Es normal, eh Como que normal Anda, que no Mira Te digo yo Que Entramos Entramos a esto Con 50 de poder Y nos matan tan rápido ¿Entonces qué hacemos? Pues esperar a En serie hacer misiones hasta que LeBano tenga ¿Qué dices? Pero No pueden Bueno, pero eso será Ni siquiera Ni siquiera si se pone la La cosa esta Si se pone el talento Que no se lo había puesto Está todo ya puesto No le sube el talento ¿El talento te lo has puesto? ¿El talento también y todo? Todo José, pues yo tengo No puede ser que yo tenga tanto Y tú tampoco Ángel, me vamos Vamos a ver No se pueden comprar objetos No se pueden comprar objetos Ni nada Si, fabricación Fabricación Y forjar objetos Fabricate ¿Fabricate algo? Forjar objetos, vale Fabricate algo ¿Has desmantelado objetos? Si, he desmantelado objetos Vale, pues te vas a fabricación Y donde pone Anterior, siguiente y todo eso Una vez al siguiente ¿A cuál? ¿Qué? ¿Perdón? Vete Te vas a aquí Para aquí A este sitio aquí, vale Entonces A la izquierda que pone fabricación Si ¿Ves desmantelar, no? Si Vale, pues pone ahí Anterior y siguiente Le das al siguiente Y ahí te mejoras lo que menos poder tenga Digo, te mejoras Te fabricas lo que menos poder tenga Enforzar objetos Enforzar objetos, si Pero si Tienes que forjarte Lo que mejor La cosa que peor tengas Que menos poder tener Pues un amuleto, ¿no? Hombre, le puedo poner ¿Qué haces, Ángel? ¿Y a qué le meto yo? ¿Y a qué le meto? Claro, es que Por forjar objetos Por forjar objetos Pero es que A lo mejor Elijas del objeto Que quieres faltar Pues si Para eso mejor Un hacha que tengo Al nivel 50 Que es la máxima A ver Tu te apañas Te veo capaz Yo para que la gente No se aburra Voy a hacer el parkour Vale, una cosa importante Mejorar No mejora el poder Lo que hace Es que te mete Más características Por ejemplo Las pasivas Esas que hay abajo Entonces Entonces hay que Agarar más O hacer más misión Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer La de las ratillas Esas que se multiplican Y ya está Pues eso es un Handicap No una misión Bueno José, ¿me has cogido Todos los cofres de aquí? Sí De lo del árbol De los desafíos De Oriki Y No lo entiendo No debería, ¿no? José, ¿ma? Todo esto lo has cogido ¿El qué? Todo esto Lo del libro El libro nunca lo he tocado Que aquí te dan objetos Que aquí te dan un montón de objetos A ver, José Enséñale, por favor Vale Te metes Y ves que hay como Un libro a la izquierda Y a la derecha ¿No? Hay un libro a la izquierda Y un marmitaco a la derecha Vale, pues te metes a la izquierda ¿Vale? Tú tienes más paciencia que yo, José Enséñale Te sale ahí como Obtener recompensa En En el libro Diarias Me aparece A ver Te va Te va José, te va a costar Lo sé Lo sé No, no puedo Ya Ya José, cuando digas que no puedes Es que puedes perfectamente Pero no sabes José, más puedes Atraído por la herejía Recupera cuatro tomos Tres de cuatro Completa dos misiones Como Marcus Kruber Cero de dos Completo tres misiones De partida rápida Cero de salida Idos A una llamada No, 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 no Vamos a hacerlo bien Porque si no vamos a tardar 30 horas Idos a una llamada privada ¿Vale? Comparte Le compartes pantalla Y le enseñas Eh, esperame Antes de nada, dale Minero, aquí Vete a la derecha A desafíos Vete a desafíos, ¿vale? ¡Ah! ¡Ah! ¿Ahora qué? Pues sí Tienes muchos objetos Normal ¿Estás en ellos, Josema? Está pidiendo la recompensa de todos ¿Y ahora te pones a mis cofres? Claro Que los cofres son legendarios Esos Vale No, no, solo los normalitos Tengo uno Tengo dos Toma No, no No hay PvP ¿No nos podemos pegar tú y yo o algo? No Vaya, hombre Ahora puedo empezar a abrir cofres Como yo lo decía Vale, valiente mierda Ya, la verdad es que sí Y quito lo de... Solo me han dado dos, eh Hay más Porque si no has estado cogiendo Josema Yo cada vez que esto Me daba mínimo uno o dos Bueno, claro Si no Si los diarios Yo es que los iba con Bueno, da igual Abre los que sean Te van a dar Te van a dar más nuevas En desafíos A la izquierda De poner misiones Héroes Vale, por los que hay una estrellita ¡Exacto! ¡Exacto! ¿Qué nivel necesitábamos? ¿115? Y él tenía 106 o así Y cada vez que termines Por favor, vuelve A eso Gracias Gracias ¿Por qué hablan los personajes Si lo tengo que oír Desde el micro de alguien? Por favor, que paren No, no, el mío es imposible El de Corei Ah, el de Corei Corei Tiene cascos fuera Se hago un quickscope ¡Uuuu! Si hago un quickscope ¿Te suscribes? Mejor Si hago un quickscope ¿Nos donas dinero? No No sé hacer quick No puedo hacer un quickscope Es físicamente imposible A ver A ver Sí, bueno Sí que puedo A ver Mira Ahorita creo que es cool Mira, mira Mira esto Esto es un quickscope Dice Corei Llego ya Vale, pues mientras que Me imagino a Corei Corriendo por mis latas Con la... Con la... Sí Con la niña colgada De las coletas ahí Pegándole contra el suelo Pa, 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 pa Si no, no Es probablemente lo que esté ocurriendo No esperaría de correr otra No esperaría de correr otra cosa Ya, ya, tranquilo Ya puedes dejar el libro Ponte a abrirlo No, ahora no Ahora voy a recogerlos todos No, no, no recogas todos No recogas todos Porque si no lo recoges ahora Y lo recoges más tarde Tendrán cosas más valiosas Pero si lo recoges todos ahora Luego las vas a vender Va Allá vente Va Pues ya no me queda ninguno Pues entonces vente aquí Y háblos Tengo... No voy a... Tengo 12 más 1 ¿Eh? Me han dado un collar Me han dado un martillito No, no Tú empiezas a abrir Tú empiezas a abrir A todo ¿Por qué 12 más 1? 13 Mierda Agárame la que me la crece Es una mierda, tranquilo Me han dado un pico Bueno Y lo descubre ahora Sí, ¿no? Otro pico Otro pico O sea, José, ¿me llevabas con el hacha inicial todo el juego? No, no puede ser Si no, no tendrías tanto poder si quieres No, no, no Me imagino pegándose con el hacha inicial Esto está muy duro Lo picho esto Coño, esto es un tocho de papá No sé qué Yo disparo un poco rápido Tú llegaste al gulag, ¿no? Bueno, gulag, ¿no? ¿Cómo lo llamaste? No, yo no llegué Llamaste otra manera ¿Qué gulag? No, lo que había arriba del parkour del exterminio Bungaló Eso Sabía que era algo donde se metían negritos Digo Digo No, gulag, por favor Ya Perdón Eso no es un bungaló Yo que sé Dios, corey Te van a meter los jajos por el culo O sea, es Hace poco descubrí que cada uno tiene sus puertos por aquí ¿Que cada uno tiene sus? Sus puertos ¿Sus? Sí, el cuarto suyo Mira, vente, vente Este es mi cuarto Ah, del lore Este es el tuyo Ah, normal Pues porque hay un gorro Este es el del enano, mira ¿Cuál? Eh, hijos de puta ¿Dónde está el...? El enano... A ver si me acuerdo dónde estaba ¿Dónde está? Se lo llena de... Se lo llena de fuego Es... Te va a quemar la casa Este, mira Este es el del... Este es el de la... Elfa Correos encima Normal, tiene un arco Correos encima Este es el de... Este es el del imperial Y el del enano No tiene casa No me digas que son las peores estas No No, esto es lo del fuego Este es el suyo Es la peor casa Pero sí que tiene Josema no tiene casa Josema no tiene casa ¡Cállate, tonto! Josema no tiene casa ¿El qué? ¿Cómo que es aquí? ¿El qué? ¿Qué? ¿El qué? ¿Qué es esa? ¿El qué? ¿Qué es eso de ahí, coño? Pues si eso no es una casa Eso es una plataforma Correcto Hola, 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 hola Hola, Corei Ponte... Ponte... Ya estoy Equípate los objetos Y vamos a hacer... Y creo que voy a... Eh, eh, eh Vamos a... Aquí Quita lo del Twitch Sí, por favor Sí Y pon... Sube la dificultad a medio No Bueno, vale, sí Sí, voy a subirla Es que está muy fácil Me dio mejor loot Estoy malado Adivina la aventura que hemos tenido, Corei Para explicarle a Josema Cómo se abrían las cajas No, no, no... Que nunca había abierto una sola caja ¿Qué te diría? ¿Como 100 cajas? No, 12 Tan solo 12 12 o 13 Tampoco había abierto el libro Hostia ¿Pero te lo equipas? Que ya me lo estoy equipando Me lo estoy equipando Se me relajan las tetas, eh, primas Porque si no, no puedo poner la misión Que al siguiente nivel Ya podéis cambiaros al personaje Si queréis De... Lo quiero Me gusta cambiar el personaje No, no digo eso Digo de especialidad Ah, vale Pone la otra Josema Josema se podría poner el rompehierros Pero ese es el de la defensa Ese enano es una mierda ¡Uh, mira el martillo! ¡Por el poder de Odín! ¿Qué defensa? Si ese es el que tiene... Ese es el que tiene un... Pero el de las dos hachas es más adelante Sí, sí No, no, no Pero yo digo... A ver Da igual Digo, Ángel Déjalo, ¿vale? Una pregunta ¿Cuánto nivel tienes, Josema? Ahora ¿Te puedo...? No lo sé Seis Lo pone al lado 141 Vale Porque ahora hay un problema Verás No me deja porque tengo mucho nivel No, no Es que este de aquí no tiene El Corei Ah, pero Corei está abriendo sus armas ¿Qué me pasa? Corei, necesitas un poder Ciento... Más de ello de 115 Joder, espérate Espera A ver mi cajas ¿En serio? Estoy a 103 Wait, wait, wait A ver si puedo hacerlo Joder ¡Oh! Pero por qué no tienes más poder que yo No quiero No quiero siempre más Y si no me mejoro algo ahí de risa Así Empiezo a vender No, mejorarlo Mejorarlo no aumenta ¿No? Corei, que los elfos son unos mierdas Sí, me suena algo legendario Pero abre las cajas A ver si hay armas nuevas, ¿no? Sí estoy haciendo Pero es que hay todo el mismo nivel Yo no sé qué hacéis Yo no he hecho nada nunca raro Tengo 134 Pues yo me he mejorado cosas y sigo Mejorar Es que mejorar no sube el nivel Ah Mejorar aumenta Aumente características nuevas Pero no aumenta el poder Pues si no me forjo algo Maravilloso directo En el cual no hemos jugado nada He visto todas las cajas, ¿eh? Voy a ver si me puedo poner algo mejor Seguro Equipo Amuleto ¿Cuál llevo puesto? Este me da ¿Qué me da otro poder? 55, 56, 59 En plan de que podéis elegir lo que nos toque ¿Qué pasa contigo? ¿Puede ser? A ver Por favor 111, no, espera No me lo creo Vete que voy a deshacer Me va a poner un espadón Una espadada gorda Espérate Ahora da igual Cuando entremos Vamos a empezar a pillar Mejor equipo Y mejor equipo Un beso a la fuerza Orkan Pero A la fuerza ¿A qué hay orco? ¡No puede ser! ¡114! Forja Forja como si lo hubiese un mañana Voy a forjar algo, ¿eh? Necesito Ah, espérate Si le pongo esto ya está 116 Aferla mal Pero es una arma de mierda Pero bueno Espérate Que me la veo mejor Da igual Da igual que es una arma de mierda Vamos a pasar No, no A ver Tiene sus problemillas Que es una arma de mierda Vale, dejadme quitarme mierda Rápido Claro Eso es lo que estoy haciendo yo ahora mismo Esta gente, tú Cómo tarda, ¿eh? Tío, yo solo quiero Vale, va, ya lo haré luego Venga Ah Importante Es más difícil Pero nos dan mejor eso José, me han llamado bajito ¿Quién me ha llamado bajito? No sé Bueno, vamos Da igual Toma por culo Llego para allá ¿Quién me ha llamado bajito? ¿Qué es esto de veterano? ¿Más dificultad? ¿Cómo que veterano? Importante Eh, veterano es la normal ¿Veterano es la gente que ha sobrevivido a Vietnam? Eso es un... Pues eso A ver A ver, en serio Y en serio Cuidado Mucho Cuidado ¿Pero esta es la siguiente misión de la historia? Sí No, si la historia la estamos siguiendo Alpi ¿Qué pasa? Vamos a entrar Iba a haber un troll ¿Qué pasa? Pues que la guache y yo nos tenemos que disfrazar Para el sábado Porque hay una fiesta de disfraces, ¿vale? Cuidado, eh En serio O sea, ya no puedes quedar el sábado No, el sábado De hecho ya dije que no podía quedar No, no Vení todos juntos Vení todos juntos Ay, ay, ay Vale, vale, vale Pegaditos No vayáis a lo loco Esto ya es todo, eh Elenaro, es importante Tú bloquea Bloquea ataques Que tú eres muy bueno con el escuro Tú eres muy bueno haciendo de bola Haz de bola Que por favor Tío, me está dando mucho miedo ¿Para dónde es? Por aquí, por aquí Por donde él Por donde él mata bichos Claro, por ejemplo Yo he perdido un montón de vida Por el programa Que tío, yo Que alguien estaba contando algo Yo Sí Por aquí, por aquí Que se ha ido Que se ha ido Todos juntos ¿Qué? No, perdiendo ya Por aquí, por aquí Bueno, que tenemos la pesta de disfraces Y nos vamos a disfrazar De Cosmo y Wanda Los de los palestinos mágicos No quiero ver eso Por favor No te hagas historias de Instagram Haz foto No, no, no No quiero verlo No hagas historias de Instagram No quiero verlo Yo voy a francotirador Una ballesta De distancia Bueno, que ha intentado hacer unas Chicos, chicos El tornado, el tornado Unas coronas Y no ha salido Nada bien Como que nada bien Y ya está No, como que nada bien Como que es horrible Las estrellas que ha hecho Eso es lo gracioso Pero yo La quiero igual Hombre Porque no te queda otra Porque hace Porque hace La suerte que te aguanta Que va Seguro que os queréis un montón Voy a relajar un poco Me ha quedado muy seco el insulto Vale, Orda He estado junto Que mira el daño Que me ha hecho A mí Oye, escuchame Estos tíos pegan fuerte, ¿no? Sí Que nos peguen El truco El orden Tú bloqueas Que Entonces el cabrón El cabrón que puede bloquear El cabrón que puede bloquear ¡FUERA! ¡DAHI! ¡CABRONES! Tú bloqueas No podíamos antes Esto es simplemente Aquí hay objetos No hay una mierda Ah, que te puedo Me salía todo el rato Una opción Y no sabía cuál Que te puedo dar la poción ¡Pum! Pues dámela No, le hablo ¡Eh! Me ha metido Hostia, que hostias Pegan las ratas, tío Que sí, que sí Que ahora me he hecho unas hostias Y cuando aparezca el bot Matarlo Matarlo No hay una rata de Asensina, ¿eh? ¡Ah! Pues hay que tener cuidado Es verdad ¿Dónde está? Arriba Arriba, ahí está Solo una olla Joder, la madre Pero no era la de No era la de las dos garras Esas Ya No se me apareció bien Eso ¡Un cerdo! ¡Chicos! Tío, ¿por qué matáis a un cerdito? Yo qué sé ¿Por qué lo has matado? ¿Bloodborn? Ahí había objetos Mira, ahí está Os dije que existía ¡Socorro! Buenabuena Así que haces Tío, qué momento ¡Ah, el chico es un cerdo! Ah, no, ya está Mira el marranete Y dice ¡Buah, sobrevivido a las ratas! Esto se vuelve a... Y le metes un tiro No me va a verle Pero que le dispara en el culo Es ilógico que muera ¡Uy, José, malo que tienes detrás! Eso es el horror El horror de la muñecha Porque siento que no se me hace mucho Si os atacan Si os atacan Por lo mejor ¡Eh, eh! Detrás, 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 chicos ¡Chicos, chicos! ¡Dios! Perfecto Chicos, he caído Yo también Vale, estoy muertísimo Ok Prefiero ese juego Muerto, estoy muerto Tío, bloquear algún ataque Sí, pero ¿cómo bloqueas a un bicho de 200 metros? Bloqueas Hace clic de ese bloquear ¿Cómo voy a parar? Si no tengo escudo Da igual Con todas las armas puedo bloquear Lo voy a ir, lo puedo bloquear Sí Pero tú eres el que bloquea Pero si me va con él ¡Pero si me ha roto el bloque! ¡Me ha cogido! ¡Me he bloqueado! ¡Me ha cogido! ¡Me ha cogido! ¡Amigo, es mío! Sí, sí, esa es la habilidad especial de esos Ya, bueno ¿Has visto lo que me ha hecho, José? Sí, sí ¿Has visto? ¿Tú sabes la escena de... 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 De vengar... La de... Que está Loki hablando con Julio Y de repente lo coge la pata y pa, pa, pa? Igual, igual ¡Quítale el agro! ¡Quítale el agro! A reventarlo ¡Revindlo! Vale Empezar a lanzarle con los ataques Sí, sí, ha hecho eso Bien Cuando bloquea... ¡Ha matado! Vale Voy a... Voy a pillarle el agro Vale, ahora revivirlo ahora Ya está ¡El bicho me cago en todo! ¡Uy! ¡Que detrás hay una de esas! Chicos, chicos Que el regnino duele mucho, eh Un saliso Tirar... Tirar la ulti... Creo que va a venir... Va a venir Horda, me parece ¿Pero de tanto? Me muero bastante con esto ya ¡Me ha muerto! ¡Me ha matao! ¡Me ha matao bloqueando! ¡He muerto! Pero sí, pero sí Podéis bloquear un número de... ¡Ha muerto del todo! Ahora hay que... Hay que aguantar un rato sin él, eh Vale, bueno... ¡Revítele pegándolo! ¡Revítele pegándolo! ¡Pero que se re... ¡Que se revive! ¡Eh! ¡Korei! ¡Estaba vestido torero! ¡Que se cura! Vale, llévatelo de ahí A ver, es que te lo has puesto tú en veterano, tío ¿Tú qué crees? ¿Que le íbamos a matar a este bicho? Vale, se acabó Que volvamos a fácil Pero no hay una dificultad entre fácil y veterano ¡Ay, que estoy atado, chicos! José, José, es como el Lefor de cuando morimos Cuando pasa un rato le podemos salvar Ya, ya José Lo siento Pero no os ocurrís Ponlo en fácil Pero seguro que no hay una entre fácil veterano Yo creo que veterano No habéis bloqueado Ni un ataque ¿What? ¿Que no? ¡Pero si nos cogía y nos comía! Sí, pero por eso es... En este modo hay que ir a saco A reventar al bicho ¡Ah, claro! Es verdad Y estábamos dando vueltas Es que es eso Estabais dando vueltas al bicho Y diciendo ¡Ah! Era sarcasmo No le estábamos dando vueltas Que sí, que sí Estábito ahora ¿Veis que me pego? Bueno, pues ya está ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Veis? Es caro No era sarcasmo Bueno, mira Tranquilo, chicos Ahora todos podéis elegir Pero eso pa' qué Esta le gusta ¡Hala! ¿Dónde están las estaciones? Esta mola Una hora comenta la velocidad De regeneración ¿Y esta qué hacía? Chicos, ¿cómo estoy? ¡Hala! ¿Ángel ha muerto? No Esta es más de pegar ¿Cómo soy, Ángel? Más feo Que un gormiti ¡Se me ha rayado! Se me ha rayado O sea, no puedo confirmar La alraza que ya es aquí Uy No, es que se han salido José y Core ¿Cómo que no? No, yo no he salido Ah, pues a mí me sale Que estáis muertos Nos hemos dividido en mundos Estamos en multiversos distintos Joder Ahora Ahora, ya estáis Mirad, ya he cambiado He cambiado de apariencia Ahora O sea, tú ya no cambias mucho, ¿no? No mucho, pero ve Cambia Hostia, Ángel Sí que ha cambiado un puñal Yo solo he cambiado de estilo, loco Sí, sí, sí El mío se pone un casco de hierro Y adelante Es que me han quitado todo Las armas y todo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah, sí? Lo hacen, sí, lo hacen así ¿Se cambia las armas? Sí O sea, te pones las armas iniciales Pero después no pasa nada Te pones De los equipos Todo de nuevo y ya le Ahora tengo menos munición, chicos Me gusta más la otra Es que es la otra La otra Acostúmbrate Ahora tenéis talentos nuevos Y todo eso Pues yo soy Estoy en el Voy a abrir caja A ver si me da algo bueno ¿Cómo se ponían los talentos? ¿Con qué botón? Ah, con Lau Estoy en el nivel 107 Ahora Vigor astral Este pago está hecho para disparar Este está hecha para Para resucitar a la gente Aguante adicional Toma ya Es que esa es la tanque Mira, carcaj, carcaj Me aumento la munición Porque si no estoy en la mierda Vale, aquí os pueden salir objetos mejores ahora Bueno ¿Por qué? Porque hemos hecho una misión Porque lo digo yo No, o sea, ya Ya me han tocado cosas guays Bueno, cuando quieras A ver, tres Bueno, vamos a hacer esta y yo me diré Esta es la última No Si nos la queremos pasar Pero si no nos la Pero si nos la queremos pasar Es que el problema es que no No vamos a conseguir más nivel Es que no podemos Uy, pues no Pues no nos la vamos a pasar Vamos a morir Vamos a probar En cuanto aparezca un horror de damage Es que no hay nada que hacer ¿Y cómo se pasa esto a la gente? Obviamente haciendo master Y que cuando te ataca a mitad del aire Le bloqueas y le haces el parry Y lo matas Haciendo un master ahí en Jugando muchas horas Y sabiéndote el lore Si te sabes el lore Automáticamente te lo pasas José me acepta la misión Bueno, no La he aceptado Pero Tengo un problema Verás Madre de Dios Bendito la madre que me parió Qué rápido dispara Tu mujer una perra Una diabla Siga estoy ¿Qué hago? Me cojo el Que no nos importa Entra aquí Es verdad, cierto Un momento He perdido poder Por cierto, ahora tengo un poco Yo tengo más ¿Qué hacéis con el poder? Os lo coméis ¿Cómo miro mi poder? ¿Cómo entro en los talentos? ¿Con qué botones? No puedes entrar en los talentos Tienes que meterte Sí que se puede Que antes has entrado Es irrelevante Lo van a hacer polvo ¿Cuánto llevas de grabación, Ángel? Ah, no sé Desde que hemos empezado Hombre, ya Pero no llevamos No llevamos nada de tiempo jugando Desde las 7 Pues una hora Una hora Una hora y 15 minutos Han sido Tú intentando averiguar Cómo funcionaba eso Y yo en el parkour Bueno, eso Que estemos juntitos ¿No? Y esas cosas Sí Agua ¿Pero entonces Es tan difícil? Es tan normal O sea O sea, complicado No, está normal Es que si es un veterano No puedo entrar Porque ya no tengo Cuando consigues El nivel de objeto Una vez Ya puedes entrar Aunque tenga un aniversario Estos no estaban antes No, es que Esto cambia Mira, no Importante Si se te llena Explotas No, si se te llena Explotas No los llenes No te estaba yo diciendo Si se Si se ¿Qué? No, no Que va a parar Tranquilo que va a parar Cuando no explote Os lo puedo asegurar Hasta el 100% ¿Os lo aseguro? Totalmente Que va a parar Cuando explote Me cago en la hostia Me habéis quitado cabrones Yo pensaba que esto Era una gato Ayuda Bien Va a tener clic derecho Pero con la ballesta Eso no funciona Que con la ballesta No funciona El clic derecho Bueno, hace zoom Con la ballesta Ah Ah Es según el arma Por ejemplo Con el enano Si haces el clic derecho Horda Es Lo que haces ¿Qué ataques, eh? What? ¿Qué hace mi superpoder? Yo también que cada uno Quita mucho daño ¿Te hace clic derecho Y golpe? Oh, no, no, no Enano Enano Mantén el clic derecho Mantén el clic derecho Entonces ¿Para qué te metes? Estaba rodeado ¿Pero dónde está el bicho? Es una pura pregunta, la verdad No José, mantén el clic derecho Mantén el clic derecho Con el... Ya lo veo ¿Dónde? ¿Estaba abajo? Sí No, este no era No, está aquí atrás Está aquí atrás Míralo José, mejor Hasta luego Ya está Mantén el clic derecho ¿Para qué? Sí, sí, mira Puebla Coge el lanzallamas Chicos Hostia, ¿qué es eso? Dejadlo para otro día Joder, es que Es que no estás utilizando bien el lanzallamas Mira, Ángel, ¿dónde estás? Y ahora dispara Ya dispara Mantén el clic Mantén el clic No, no Tienes que mantener el clic Y ahora dispara Hostia Que sí Que muy bien Pero úsalo bien Sí, por eso Eso mismo De lo que me refiero ¿Alguien tiene curación? No ¿Cómo se hace una curación a alguien? Eh, la tienes equipada Y le das a... A dar No, la poción de curación también El único que tiene es Josema Hostia, tío Que me tenés aquí Una hostia macho ¿Dónde estás? Aquí necesitas... Yo aquí En este pasillo Es donde ha aparecido el cacharro, ¿verdad? Sí Ahí dice que aparece ahí Desde que no Gracias Hostia Ángel, los cerdos Ah, no, vale, no Entonces el cacharro Aparece más adelante Lo han matado, José Sí, ahora está un poco... ¡Eh! ¡Eh! Sí, 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 sí Rata súper asesina, ¿eh? Se quita a Josema Que si le pierdes... Eh, mamita Dos puntos, ¿eh? Cuando viene la rata Hay que correr juntos ¿Ves? Tienes que mantenerlo... Hasta ahí Hasta la rata Ahí está Ha corrado ¡Cuidao! ¡No, cuidao! Ahí está ¡Voy! Tío, no son mueres, macho Otra, otra de estas, ¿eh? Puerta Me quedo sin munición ya ¿Dónde está nuestro amigo La abominación? No aparece No tiene por qué aparecer A veces aparece, a veces no ¡Bum! Cae de arriba No lo invoquéis Puede oír vuestros miedos ¿Eh? Es un shock ¿Por aquí? Ah, pero si esto es un... ¿Por dónde es? ¡José! Hay una puerta abierta Y yo, tú que sabes del lore ¿Por dónde es? No, no tengo todo el juego Mira, arriba hay... ¿Tú que tiene toda la respuesta? ¡Chico, chico, chico, chico! ¡Corre, corre, corre! Tú con el lanzallamas Ponte en la puerta Ponte aquí Ponte en la punta Y dispara ¿Dónde está? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Cuándo entren? Por aquí, por aquí, por ahí Tú utilizas el lanzallamas Y te digo yo que es el lanzallamas ¡Chico, chico, chico, chico! ¡Que siguen entrando por ahí! Esta puerta está cubierta Vale, yo estoy enterrado ¡Hijodido! ¡Hijodido, subí arriba! Vale, no está tan cubierta He muerto Ayuda, aquí afuera Vale ¡José, ma! Tienes que salvarnos ¡¿Esto va a explotar?! ¡Madre mía! ¡Mira que se lo han dicho! ¡Mira que se lo han dicho! ¡Mira que se lo han dicho veces! ¡Mira que se lo han dicho veces! ¡No lo cargues a todo que revienta! ¡Ya ha reventado, no! Bueno, ¿quién falta? ¡Yo, que estoy intentando entrar por ahí mucha rata! ¡Yo, que estoy intentando entrar por ahí mucha rata! ¡No veo una mierda contra la cola toda sangre que veo! ¿Quién va a caer primero? Ah, me ha perdido otra Ah, tío, sí El problema es que aquí no se pueden cometer errores Y dejar a José Mancon Una capacidad potencial de cometer errores Manteniendo el botón de esa talla Es un peligro José Yo sé que tú quieres ponerlo normal Porque si no te resulta aburrido Pero... Ya... Ya vemos que eres un sobrado de la vida ¿Vale? Que tú de este juego entiendes... ¿Vale? Si todos lo vemos Hemos visto tu... Tu... Tu marcador Lo hemos visto todos Pero... Pero... ¿Cómo que te vas a marcha? A cenar ¿Cómo que a cenar? Pues si solo nos hemos pasado un nivel Solo nos hemos pasado un nivel en el día de hoy Sí ¡Valiente mierda de vídeo! Una más, venga, ponlo en fácil Nos lo pasamos corriendo Por lo fácil nos lo pasamos corriendo ¿Dónde está Corei? Va, te compras... ¿Corei? Se ha ido Estoy aquí, estoy aquí Se me ha caído el server Creo, pero me han llamado por teléfono No pasa nada Entra corriendo Que eran los de Madcat Los de Madcat Estoy invitándolo Ay, Dios santo bendito Eh... Invíteme a tu sala Porque me ha tirado Me... Me pongo la de... Sí, no Me pongo el cañón Porque... Sí, sí, por favor Pero como vas a cenar a las 8 horas tarde, José Tengo que ir a por la cena ¿A dónde? ¿A caballo a Francia o qué? No te enfades, José A ver... No te enfades, José Sí Es que tengo... A las 9 tengo Raid No te enfades... Raid de qué? A las 9 tengo Raid Entonces... Voy a por la cena ¡Alta el elfo! Uh, es una mierda Corre, eh Estoy aquí, estoy aquí Estoy ya, no Corre No está llegando, tranquilo Olvida el WoW Juega Hollow Knight Lo tengo superado ¿Has visto el 2? ¿Eh? Claro ¿Has visto el 2 que va a hacer la prota? Claro Sí, Ángel sabe mucho de los Raid No te preocupes No te preocupes No te preocupes, no te preocupes Ah, vale, a ver si porque estaba flojo Porque... José, ma ven ¡Oi, chicos! Ahí está, 120 Sí, muy lento Vale Que no me cuadraba, que me faltaba poder Me faltaba el amuleto José, ma... Por favor José, ma... Por favor... Sí, lo está utilizando bien A ver... José, ma... Para utilizarlo bien es... Tú, mantén el click derecho Hasta que está a punto de llegar a la primera barra, ¿vale? Sí Y tú ya disparas Y después te cambias de arma y sigues pegando Así lo utilizas de puta madre A no ser que haya un huevo de gente Entonces sí, mantén el click derecho que quieran Hasta que no explotas Hasta que no explotas Todo bien Ajá Ah, eso sí Si estás a punto de morir Va a explotar... Josema... Josema va a explotar en mitad de la cinemática, tío No, no, no Es... Si estás a punto de morir Explota Explota, da igual Es mejor ¿Esta nación es la misma que antes? Que sí, que no Pero... ¿Tú ves que esto no nos lo hayamos pasado? ¡Eh, ratita! A lo mejor en tu cabeza no nos lo hemos pasado Pero no ha ocurrido Por cierto, a ver... Eh... Ahora tengo el poder de resucitaros más fácil, pero... Tenéis cuidado O sea, porque esta pava no se interrumpa Aunque le hagan daño Lo cual es bueno Pero sigue recibiendo daño Así es, seguro Lo que pasa es que no la paran Esa creo que es la de las lantas Esa es la que lleva la lanza ¿Tengo que llevar lanza obligatoriamente? No, pero... No O sea, este tío, por ejemplo Va bien con la metralleta esa de... Pisto... Pisto... Pistolleta Pero perfectamente se utiliza cualquier arma Y tampoco se oliga todo Mira, yo me acerco a alguien y no le puedo... No le puedo dar la posición Ojo, que fácil, José Podrías ponerlo un poco... Podrías ponerlo un poco más complicado, ¿no? Un poco fácil Hijo de puto Pero si aquí no hay ni dios Esta parte... Además vamos sobrados En fuerza En poder vamos sobradísimo ¡Eh! Tratalleta Pero yo creo que necesitamos más poder Antes de cambiar de... Es que es eso, es que no podemos Que nos den polvo Un golpe y morimos No, no, no Es que no podemos No se puede subir Algo más se subirá Es normal No creo que... No consigas mejor ese equipo Eh... Lo máximo es 130 o 145 Joder Lo máximo es 130 ¿Y tú cuando empezaste a jugar en veterano? Eh... O sea, ¿cuántos tú jugaste antes de pasaste a veterano? Siempre he jugado en veterano ¡La Horda! ¡La Horda! ¡La Horda! José siempre ha jugado en veterano Era más difícil Al principio es difícil Pero después ya cuando pillaste Y tal No se va bien Yo estoy diciendo por detrás También piensa en nuestros ratios de juego No hemos jugado el viernes Jugamos el viernes para ser jugamos hoy ¿Qué vamos a correr chicos? ¡Corre por vuestra vida! ¿Qué pasa? Eh... Eh... Esto que viene detrás Chicos, no da una vuelta, no da una vuelta ¡Ah! ¡Qué mono! Sí, la rata infernal Una rata infernal Bien grande ¡Baja! ¡Baja! ¡Baja chula! Bien... Bien chida Qué fácil es esta ahora tío No me quitan media vida tú Usted tiene vacío También bastante ridículo ¡Ay! ¡Que me está absorbiendo la alma la perra! Tío... Las almas... Tenían que ser personales Más que... Que te las... Rata no mor... ¡Dale a la rata bebé! No se lo espera Ve a darle la rata a algo No sé si voy a explotar No, por si acaso ¿De acaso mejor no explotes? A no ser que estés rodeado Chicos... ¿Qué? Hala... He conseguido el arte saqueado Esto... Hala... Hala... He conseguido el arte saqueado Me he pasado el juego ya Oye, ¿no hay tomos en este mapa? He recoge a mi hermana, ¿verdad? No sé si te lo hacía 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 A ver si he ido para allá Me he vuelto Y mi hermano está esperando O sea, he ido Si me hacía yo aquí Y me he ido a casa Recoge a Bart Recoge a Bart Reco Bart ¿Qué será eso? Que de sus críos Les hace más daño Las escopetas y eso Que lástima No tengo escopetas ni armas ¡Eh! Hay una arma infernal O sea, de asesino Nada, hombre, ya está Le he hecho un quick escope Por aquí, por aquí Todo el día Sin ver una bomba de estas De... Esperad, chicos No puedo cruzar Ahora Porque había fuego delante Chicos, viene un tormento, ¿eh? ¡Uh! Esto es muy grande Se dijo ella Ya no hay tormento Pero queréis moriros ya, cabrones desgraciados Pero queréis moriros ya, cabrones desgraciados Mira, me estoy cubriendo No vale para nada Socleo De... ¿Usted crees que va tu? ¡Mierda! Mira al jose con la espada en llamas Demora Cuando es... en la sobrecarga esa que tú tienes Hace que... Yo haga más daño con el arma ¡Mira! ¡Mira los que vienen por ahí! Deja el cate Deja el cate Vale, yo me pido los que no tienen armadura y los voy. Me gusta más el arco pesado, aunque tenga menos letras. ¿Por dónde? Un tormento, un tormento. Mira para el fondo de donde ha salido, desgraciado. Un tormento. Allí, allí, allí hay uno de los gordos. Anda, pues ya no. Era pequeñito. Me corey, cabrón. Que soy yo. Pues déjame jugar. Yo no he hecho nada. Que tú no. Has dicho corey, cabrón. Creo que soy corey. Cabrón, cabrón. ¡Au! No te vengues y yo te quiero. Eh, Ángel, no bajes. Ven aquí, no bajes, no bajes. No voy a bajar, ¿dónde tengo que ir? Aquí, cúrate y llévate esa poción. ¡Au! ¿Dónde está la venerosa? Te ha matado. Pero no sin que antes lanzas de dos dedos a tu cara. No, lo hice a post. Vaya, ahora soy feo. Ángel. Hay que decirte una cosa. Nunca te lo hemos dicho. Eh, que el que no quiere hacer streamings desnudo eres tú. Ya, bueno. Creo que te rendía el stream bastante rápido. Aquí hay vida. ¡Ah! ¡Hostia! Parece que hay una rata infernal de esas guapas. Aquí hay. ¡Hostia! Más de pupa. Más de pupa. ¡Oh! Hay mucha peña, eh. Vale, esto es trabajo para el segundo. Corei, ¿te puedes creer que he disparado al suelo con la escopetilla que tiene este? Que su ulti es como una escopetilla pequeña. Pensando que saldría disparado hacia arriba como Ash. El Overwatch te ha hecho mucho daño. Tengo que volver a Overwatch. Cuando salga el siguiente héroe volveré. ¿Eh? ¿Estás jugando Resident Evil? No. No. Que cuando salga... ¡Ay! El siguiente héroe volveré. Cuando salga el siguiente héroe volveré a Overwatch. El Resident Evil no lo he jugado un poco, me lo quiero comprar. ¿Cuál? ¿El 2? Claro. ¿El remake? Claro. A mí es que los juegos de Resident Evil... ¡Josema, cállate! No te metas con Resident Evil. Porque no sabes nada. Ah, es como tonto. También me puedo meter con Dark Souls. Si no lo has probado. Si no lo has probado. Tenemos que meter una, voy a ver. Si no lo has probado. ¿Pero me gusta? No hace falta. Ya lo probarás. Tienes que probarlo, Josema. Tienes que probarlo, Josema. Jo... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... José. Escucha. Hay Lore que no... Que escapa a tu conocimiento. Yo he jugado en Dark Souls... ¿2? ¿3? Drum... Drum Souls ya ha ocurrido en nuestro canal. Censurado. Censurado. Yo quiero... Yo quiero ver el... Pues ya no existe. Lo borró. Yo lo vi, yo lo vi en mis carnes. Se borró, ya no existe. ¿Se borraron? Ya. No, o sea... El vídeo sí que existe. Ah. Lo que no existe es la parte del final. Donde... Mira buena. Donde... Donde... El dragón... Boquiabierto este... Echa su... Su ataque... Su ataque de área. ¡Hijo de puta! ¿En el 1 o 2? En el 1, en el 1. En el 1. En el 1, al final del directo, el ataque dragón hace su... Ataque de área. O sea, el dragón este boquiabierto hace su ataque de área. Este que echa vómito. Y... 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 Y nos lo censuraron. ¡Eh, eh, eh! ¡Caca! 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 ¿Ya? Vale. El lanzallamas mola. ¿A que sí? Bueno. A mí no me gusta mucho. No tiene suficiente contenido. A ti... A ti no te gusta nada, Josema. ¿Qué pasa? Que el lanzallamas no tiene suficiente contenido. ¡Hijos! Josema, el lanzallamas no tiene suficiente contenido. Eso lo he dicho. ¿Veis la campana echada ahí? Hay que romperla. O sea, literalmente está hecha con muerte. No con piedra de la muerte Ni boda de la muerte, no, con muerte La entidad física El concepto físico de muerte Se ha unido en un objeto sólido Llamado campana, ¿verdad? De la muerte, campana de la muerte No, no campana de la muerte, campana de muerte Hecha con muerte física ¿Sabes? La muerte tiene una temperatura De solidificación Pues ya no hay campana Ah, yo me voy a tirar, pensando aquí detrás de la campana No lo sé, yo siempre sigo a... Pues no hay que ir detrás de la campana Buena esa No, que me caigo Ah Mira que tenemos aquí Correy Hola José va a salvar No, 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 querido No puede ser Lo matan Lo matan No me lo creo Que me he caído No puede ser No puede ser No puede ser No, hijo de puta Así se acaba el juego No me lo creo No me lo creo El lore del juego No me lo creo No me lo creo Hostia, esto es lo más triste No me lo creo Me ha pasado jugando a un juego de oleadas Que alguien haga clip de esta mierda, eh Hostia, que triste Y no tiran la E para resucitarte Yo uso la EF Que es un dash Y me ha sacado la caída Y es que Es que José me ha llegado y ha hecho ¡Hola! Y ha andado despacito y se ha tirado Es que No, pero es que Yo creo que A mí lo que Es que yo he flipado Porque es que Ha sido Se ha caído José Y de repente veo Una rata por encima Y yo ¡Mierda! No me lo creo Como me pegue Salgo volando Estamos en el final de la misión, ¿no? Sí, sí Que solamente nos quedaba ir al portal Me cago en la leche, José Nos la vamos a pasar No, porque Va, José Me cago en la leche Va, José Echa una cara Nos la pasamos nosotros tres No me da tiempo a cenar Nos la pasamos nosotros tres Vale Es Tenéis que ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la misión? ¿Tenéis que darle a Partida personalizada? Ajá Cambiar misión No Partida personalizada, no ¿Qué digo? Campana gritona Vale, campana gritona Ya la veo ¿La tienes ahí ya? Sí, claro Puedo elegirla A ver, tal que a lo mejor no te saldría Elegir Ya está ¿Os ha salido? Yo me tengo que marchar ya Cambiar dificultad Recluta Jugar Adiós Aceptando Adiós ¿Por qué? Claro, porque la ha organizado él Pero Meten una nueva Ah Nada Pero Son muchos minutos Cancelada y la vuelvo a crear Yo la creo de cero Tranquilos No sé cómo invitaros a este juego Yo la creo de cero Tranquilos Hombre, esta misión nos la pasamos Aunque sea con un guiri 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 Ahora directamente Josema, te puedes unir desde Steam Podéis Te metes en Steam Leviator Unir esa partida Espera, a este si no se lo has marcado No, es que no puedo abrir Steam Shift Tabulación Ya, pero que no se me minimiza el juego Ya, claro Shift tab no se me minimiza el juego Se abre una ventana de Steam Ya te he invitado Josema A mí también Pues estoy Ah, se me ha rayado ¿Estás aquí? Ah, vale, sí, sí que estás Sí, sí, sí No me has invitado Eh, esta, esta Te he invitado Vale, me quiero poner una arma buena, tío Pero todo es mierda Te he vuelto a invitar Ya, ya, ya lo veo Ya está muriendo Tengo que llevar la lanza Pero mi lanza es una mierda Espera ¿Qué? ¿Qué dices del streaming, Josema? Nada Que estaba hablando con la guacha Pero el streaming No has cantado en tu casa No, que está en el streaming Diciéndole Por fin dile a Josema Que me den el mofo de WhatsApp Joder También las coronas que has hecho Están chulas Ya Ya Carmen, estás aquí ¿Cómo me has hecho una danza buena? Carmen Carmen, estás en el directo No, estás en el directo Carmen Carmen, te va a pasar un clip Te va a pasar un clip De Josema diciendo Que las coronas que has hecho Son una pedazo de mierda Y riéndose tremendamente Yo, nosotros Apoyándote en tus habilidades De crafteo En tu amor De construcción Yo no me he metido Nosotros Adorando Tus coronas Y Josema Riéndose Llorando De la risa Yo no me he metido Con las coronas Hijo de No, te has metido Con ella Tampoco menos Has dicho que ya no la quieres Que prefieres a su hermana ¿Tiene una hermana? No Por eso Por eso Un nonato ¿Cómo has podido, Josema? Tiene un hermano Que no es lo mismo Pues eso Josema, ¿qué preferirías? Voyarte Voyarte el hermano de tu novia O comerte su brazo O comerte su brazo Va, Corei Vale, voy ¿Estáis? Ah, solo hay que entrar Sí, solo hay que entrar No, pero Será un bot Bueno, es que O sea, yo la partida Entiendo La tengo abierta No le da a cerrar No le da a cerrar En ningún momento Claro que también Dice Carmen que Oli Oli Qué majas tu novia No te la mereces Ya lo sé Y se ha hecho tan guapa Que lleva esa Que no me Me cago en tu puta madre, Ángel Que no me he quejado De las coronas Que no me he quejado De las coronas Mi vida Ha dicho de todo Se ha quejado directamente Se ha puesto Se ha puesto a reírse Cuando cagas No dices Qué asco de mierda Y dices Buah, supa de mierda No te voy a introducir Sino que La varita mágica Que no sabía De las de las trellas Nada más Limpiarse Limpiarse el culo Eso ha dicho Que va a hacer con la corona Ángel ¿Alguna vez te ha enseñado A Arturo Cómo limpiar ¿Qué? ¿Perdón? ¿Te ha enseñado alguna vez A Arturo Cómo limpiar Sí Ay, Dios No, qué horror ¿Con qué? Qué horror Sí Ay, pero Serás imbécil Si yo estaba contigo Cuando lo hizo ¿Ah, sí? Era en el rol Es verdad Es que lo volvió a hacer El otro día No me acordaba De la primera vez Con Adel Sí 12 flechas Me ha costado ese Que Arturo Llegó a casa Más tarde que yo Me costó más tarde Y ahí la economía Hecho ahí Arturo Arturo está A otro nivel De habilidades De extremar Su cuerpo físico Que sí Que sí Que sí Que sí Que yo Que yo Yo economía Di por hecho Que no iba a ir Digo Vaya, voy a segundo Y he ido Que si me movía mucho Pareado Ya, ya Eso has dicho Luego sí me ha pasado Es que Los juernes Los juernes son mentira Coray Nunca había tenido un juernes Pero la gente Los hace otro nivel Ya, ya, ya Estaba en casa ¿Sabes quién es Emilio? ¿Emilio? Pues la mañana estaba en la playa Eso es un juernes normal ¡Ay, no! Cuidado que hay una rata asesina Bueno, el problema de nuestro Marcus Es que probablemente será flojo Tendrán los... Bueno Pero el nivel tampoco creo que sea muy complicado Bueno, mira Marcus ha cargado el bicho O sea, no es complicado Si no nos caemos todos en la aguja Ha sido Bastante de clip, eh Eso es que vienen, ¿no? Sí Sí, sí Eso ha sido un clip muy bueno Ojalá lo haya No, se puede coger luego el clip del vídeo ¡Hostia! Chicos, viene una Una gordita ¡Moril, perra! ¡Moril, perra! Madre mía Que me abro paso, eh, yo solo Luego, a veces se me olvida que al final de este mes Tengo que reclamar los juegos del bundle Que luego vendrán ¡Hostia! Sí, sí ¿Alguien se preocupa de esos juegos? Yo, Josema Una vez le dije Josema, ya has salido el juego del bundle Me los da Se lo compró el del Overwatch Se compró el bundle Y yo no Porque ya tenía el Overwatch Le dije Josema, ¿tienes el juego del bundle? Sí ¿Los quieres? Y hace No Me los da Y hace No Y ahí se han quedado Los tiene el humble bundle Sin canjear Josema Los canjeé todos Los canjeaste todos, seguro Chicos, chicos, chicos La ratalleta Ya no hay ratalleta Madre mía, la ballesta Porque a Josema le ha cambiado el casco Y el armadurte Ángel pareció un guerrero Y yo solo me he pintado azul Bueno Las estrellas las he arreglado Pues claro que las has arreglado No esperaba menos Tú sigue, tú sigue Me estoy Estoy cavando mi propia tumba, ¿verdad? Wow, ya verás cuando vea los clips Ya, ya Carmen Carmen Este vídeo Bueno, el vídeo ya tiene título Para empezar Las coronas Se va a llamar Las coronas de Carmen Es una mierda Las coronas se las lleva el viento Las coronas se las lleva Eh, buen título Es que no ¿Qué os han hecho? Existir Ser, ser, ser suculentos Ser suculentos Unos cuantos bits, unos píxeles Para que yo en el estudio metas un hachazo por gusto Uh, bicharro Indiferentes totalmente Espera aquí ¡Primo! ¡Baja! ¡Dios! ¡Hijo de puta! ¡Voy a explotar, chicos! ¡No! ¡Me pongo a su lado, me pongo a su lado! Pero que eso no vale para nada Eso vale cuando estás muriendo Pero si está muerto ya Sin modo fácil y razón, José Que es bastante sencillete ¡Ay! Que me lleva Que te lleva el viento Como las coronas de Carmen ¡Métete tú con Marta! ¡Ah, no puedes! No habla con nadie ¡Ajá! ¡Uy, vos! Están paradas Aquí es donde nos han matado Aquella B ¡Ay! Tu mujer es una perra Una diabla ¡Uy, cuánta peña que viene para allá! ¡Va por paso, hijos de puta! ¡Fuera! ¡No! Me tiraron ¡Ay, me he quedado sin flechas! ¿Tienes un arma? Ya, pero me he acostumbrado a la ballesta Me gusta bastante, la verdad Me hacen bastante gracia Una flecha a un muerto a esa distancia Además, con las pistolas Se apunta fatal ¿Con qué no apuntas tú mal? Con el nao Al tirarme a mi tu madre Lo he dicho en voz bajita Porque tu madre Es una señora muy Muy vasta Ahora está ahí escuchando Está en el directo ¡Por un gel! ¡Se lo voy a decir a tu madre! No se conocen, ¿no? De vista, a lo mejor Puede ser Nuestras mamuchi ¡Perdón! Son iguales de constitución ¡Oh, sí! Vamos, igualísimas Pequeñitas, muy regalitas Como hijo suyo No sé qué decirte Tiber me dijo lo mismo Como que le parece a Asun Tiber se parece a Asun Sí, su madre también se parece a Asun A lo mejor tienes un problema A ver si es Asun en todos lados Chicos, tenemos otro problema ¿Cuál? Ah, es por aquí Yo grande Venid aquí Dice Bardín ¿Te amas Bardín? Claro, porque tengo mucha barba Bardín con D Y tú no tienes barba Tú tienes una pedilla horrible Creo que a partir de ahora Siempre que me vaya a cortar el pelo un poquito Lo que haré es arreglarme la barba Y nunca más me lo voy a volver a cortar A 100% ¿Te has cortado? No Pero que he visto a Raúl hoy Y he dicho Madre mía No me apetece nada Hacer lo que hacía siempre Que era ese En plan eso De vez en cuando me corto el pelo Y me voy a cortar la barba El pelo sí porque ¿Alguien tiene una poción de medicamentos? Toma Pero Porque se ha cortado el pelo Te lo ha dado, ¿no? Ah, yo qué sé Para guapo el de economía Hoy como estaba Creo que Arturo ha ido a clase solo para verle Igual ¿Cómo va a estar? Estaba igual ¿Qué tema habéis dado? Por cierto El 4 Es que como el que me tenía que Estoy como un poco perdido Yo tengo mirada el 2 En una semana exposición Además El jueves Tenemos que preparar el trabajo De este Yo no sé No me lo voy a hacer ¡Oh! ¡Hostia! ¡Que viene la vida! ¡No! ¡Que va a explotar, chicos! ¡Me han pillado, me han pillado! Me han hecho un combo Voy, 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 voy O sea, la rata ogro Me ha lanzado volando Y he ido a empalarme En la lanza de esta De esa rata O sea, me ha ido No sé cómo ha sido eso Podéis Ayudadme Con el ogro No, el ogro no hay ogros Pero es una rata ogro Pero no un ogro rata ¿Cómo sería un ogro rata? Pues un ogro O sea, un ogro pequeñito ¿No? Claro Mira los pájaros ¿Puedes quemar pájaros? No Son inmortales los pájaros ¡Que me liguen martillazos, hijos de puta! Vale, vamos a llegar al punto En el que se puede caer Exacto Alejado de la campana A mí por fin vamos a aprender a jugar por el rato Que normalmente si hay que hacer un puzzle Y apretar algo lo hace José Ya, ya Nosotros seguimos matando Y eso que solo Eso que solo hay que cortar unas cadenas Ya verás cómo no vamos a ser capaces Tío, rata, déjame a él Vale Uy, aún queda Se me da muy bien apuntar en PvE Pero en PvP A mí igual en PvE dices Madre mía, qué bueno soy apuntado ¿Cómo te metes con... Con Widowmaker Aunque sea con Ash No, con Ash estaba mejorando Pasa que lo dejé Yo igual En verano volveré a darle A ratos Ah, yo también quiero coger el arte ¡Os toma este! ¿Qué arte? El de mis jajones Estoy bogeado El arte sagrado es lo que luego aparecerá en nuestro menú Como dibujos, ¿no? No tengo ni putísima idea Bombas Bombas, bombas ¿Dónde vas? ¿Quedan bombas? ¿Quedan bombas? Sí, había una por ahí Hay un barril Me lo voy a llevar Vigilad las paredes que pueden caer por donde sea Ah, la rata sí que puedes matarla Hay flechas, gracias, señor Hay una rata muerta Bueno, te extrañas ¿Has visto como mil ratas muertas en este? ¿Solo mil? No sé, mil Son bastantes ratas ¡Hala! ¡Qué guarro! A través de esto puedes darles Ah, que explota Vale, chicos Ahí está la campana Ahí están los puentes, chicos ¡Ya por ello! Vale, yo voy a por esta A la de la derecha Sí, descubro cómo se hace sin caerme Da igual, es un punte, Jorge Hay que hacer de una en una ¿Pero qué hay que hacer? ¿Alguien ha visto lo que hacía José cada vez que llegaba a una cadena? Las cadenas y las sueltas ¡Josema no entiende! ¡Josema rompe! Chicos, estamos muy separados No te preocupes Yo rompo las cadenas Vosotros haced de carnazo ¿Dónde estáis? No queda nada, compañero Rompiendo cadenas ¿Que no puedo subir ahí? No sé si que puedo Ahí, con la flecha no vale ¡Qué pena! ¡Ahora alejaos de ahí! ¡Todos a tierra! ¡Hay que bajar, chicos! ¡Hay que bajar! ¡No! ¡El agrero! ¡Por el agujero! Huye por el puente de sombras ¡Ah! ¡Uh! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Chicos! ¡Pero, pero no vayáis! ¡Una rata oro detrás! Que me matan ¡Corre, corre! ¡Salta, salta, Ángel! ¡Ángel, salta! ¡Que va a entrar el bicho! ¡De verdad, Grisco! ¡Que no cabe, que no cabe! ¡Que no cabe! ¡Que no cabe, dice! ¡Que no cabe! ¡Ale, pero dale un poco! ¡No! ¡Corre, eh! ¡Que lo podemos matar! ¡Que da luz, que da luz! ¡Que da el dado de botín! ¡Eso es bueno! ¡Sí! ¡Aquí no entra! ¡O si quiere! ¡Chicos! ¡Dejad de decir que el bicho no entra a sitios! ¡Entra a todos sitios! ¡Sí, bicho! ¡Hay más bichos! ¡Que le está haciendo focus al bot! ¡Ah, bien! ¡Yo quiero que no se me guste! ¡Vámonos! ¡Ahora sí, vámonos! ¡Seguidme! ¡Verdaderamente no nos quedaba nada, eh! ¡No! ¡Ha sido una pena! ¡Sí, sí, sí! ¡Es que hemos cogido dos en...! ¡Ha sido una verdadera pena! ¡Seguidme! ¡Va a romper sus defensas! ¡Eso les distraerá! ¡Veo algo brillar! ¡Uh! ¡Por aquí seguro que es! Bueno, yo... No sé, me lo dice el camino en fuego verde que... ¡Fuores ve con...! ¡Ah! ¡Pensaba que eran dos! ¡Una rata así a mesa o algo así! ¡Hostia! ¡Qué es lo que hay aquí! ¡Dos bichos! ¡Gracias por hacerme volar, chicos! ¡Detrás! ¡Behind! ¡Behind de musgo! ¡Eso tiene muchos años ya, eh! ¡Dos! ¡Dos! ¡El behind de musgo! ¡Dos años! ¡Sí! ¿Queréis un... un souvenir de la campana? ¡Ay, es verdad! ¡Está aquí el cachito! ¿Qué hace esto aquí? ¡Si no estamos ni cerca del agujero! ¡Se teletransporta! ¡Es muerte! ¡Dupongo! ¡Yo voy abriendo paso, eh! ¡Sí, sí! ¡Ay, no estoy por entrar pegándome con lo que viene! ¡SAM! ¡Mira a los amigos! ¡Hola! ¡¿Qué han dado, Sam?! ¡SAM! ¡Lo siento, nos vamos! ¡Tienes tan guapo de entrar y que te den experiencia por terminar la región de tu barra! ¡Voy a jugar al Tetris, dice! ¡Ah, Celia! El Tetris Battle Royale ¡Chicos! ¿Por qué no entráis? ¿Qué? ¿Estamos de dentro? ¿Los todos? ¿Quién falta? Vale, me da la sensación que hay que esperar a que Sam entre ¡No! ¡No! ¡En serio! No se puede... ¡No se puede entrar las ratas! Ya está entrando Sí, verdaderamente va a ser divertido para Sam entrar y ya ¿Quién es Sam? Uno que está entrando en la partida ¿Ves? Ahí está, ahí está Sam ¿What? Ah, Sam, se acabó Pensaba que nos iba a volver al principio por un momento ¡Buah! Me asustaría bastante, eh! Bueno, pues se acabó ¡Hala! Buen directo Eres un hijo de puta, Ángel ¿Yo por qué? Esta noche me quedo sin polvo Ah, bueno Ya somos dos Este es un regalo Ah, pues ya está Aquí hay que compartirlo todo Todo, todo no El regalo de Ramal ¿Qué coño es eso? No lo sé Pero alguien lo ha cogido A lo mejor era lo de Sam Si se le habrá algo mejor Es que el pavo este El joder Está fallando Daño he recibido, cero Sí, eh Sam ha sido el mejor en daño O sea, claro Ha recibido cero de daño Claro El mejor Realmente que ha ganado ha sido Ángel Vamos a abrir las cajas antes Que es divertido Uy Eso da suscriptores Vale Uy, sí, seguro Que nosotros abramos cajas Está haciendo que la gente venga No os dije Salen cosas con más poder Claro Uy Es que no te he dicho Que ya no iba a salir Nada más bueno Pero porque Pero porque Él estaba jugando Ya con nivel chungo Claro, pero Por eso que ha dicho Yo pensaba A ver, hay que conseguir más poder Lo dice que la única forma De conseguir más poder Es entrar en lo otro Pues se nos lo han liado Es un liante Yo sigo ganando poder No seguro Claro, porque es un liante Hostia, me han dado una ballesta De cien De cien De cien, ¿qué? De cien de daño De poder Me gustan las ballestas No hay intercambio de objetos Entre jugadores, ¿no? Uy, si no la hay a mí Bueno Ay, si tenemos a Sam aquí Es verdad ¿Qué hacemos? Salir ¿Qué hora es? Ah, echamos otra, ¿queréis? Claro, claro Ah, vale, vale, vale Yo pensaba que no ibas a querer Ah, yo sí No, sí, sí, sí Entonces, vale Claro que vamos a jugar otra Para que me das en las nueve Voy a cortar el Bueno, no Está igual ¿Qué pasa? Tengo que ir a cortar un Domingos Domingos Domingo por la tarde Era un domingo en la tarde Fué a los coches de choque Nivel 12 Esa es vuestra canción, Cosema La de la What's It? Qué pena Creo que es una buena canción Porque sea la canción de una pareja Era un domingo en la tarde Fué a los coches de choque Vaya, Mibay, esta es la mejor Qué pena Yo quería comprobar otras Uh, un objeto reclamado Sachi Ahí estabas tú Con tu mara en el viento Me puedo motivar mucho con esta Ya ves Eh, buah El otro día estoy en la práctica con Vicente Madre mía Estoy en la práctica con Vicente y adivina que empieza a sonar en la radio Tan, tan, tan Tan, tan, taran Tan, 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 taran Y me pongo a mover la cabeza Y digo, no, no, focus, focus, focus Me pongo, what is love Baby ¿A ver si elegir misión? ¿Qué? ¿Elegir misión? Sí, sí, claro que se elegir misión Corre y deja de comer Déjame a, a ver, déjame a elegirme A ver Hay dos de leces ya, eh Contenido descargable, es verdad En algún momento Compraremos eso De momento Fuerte Bra Eh, tiene que ser alemán Braskenbrück Vamos a leer el lore Ahora mismo El fuerte Braskenbrück Es lo único que está impidiendo Que el enemigo arrase por todas partes Pero está bajo sedio Y a punto de caer Necesito que hagáis todo lo posible Para mantener el bastión En manos imperiales Es muy probable Que el acceso principal Este repleto de juramentados ¡Ey! Pero, pero arriba Hay una entrada secreta Utilizadla y defended el fuerte Como sea Juramentados Es porque hay lore De juramentados O sea Vale Ya podéis entrar ¿Cómo has elegido la misión? Yo no lo entendía En el mapa Sí, pero no me has elegido la misión Ah Yo que sé Venga, José Me faltas tú Que no sé qué cogerme, amiguitos Ah, pues elige rápido, hombre ¿Qué me pillo? ¿Un martillo de dos manos O un hacha? El martillo El martillo Porque hacha la llevo yo Más 8,5 de poder Contra Skyven Más ríos amplios Control de masas Poder de penetración Este ¿Un martillo tiene poder de penetración? Claro Porque otra vez Por el culo te revienta Básicamente Eh, este está haciendo gestitos Este mete dinero al juego ¿Esto? ¡Josema! Un pasito pa' atrás María Ni siquiera te la sabes Un pasito pa' atrás María Lo escucho doble ¿Quién lo escucha a doble? ¿Qué? Claro Sí, a Corea le escucho doble, Carlos ¿Por qué? ¿Hola? Yo no Yo sí Yo escucho a alguien a doble Cosas tuyas Imaginaciones Jope, es que ahora que lo habéis dicho Me apetece un montón jugar a este juego Pero me hay que dejarlo en un momento ¿Chicos? ¿Hola? ¿Dónde estáis? Ah, no sé ¿Josema? 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 No nos oye Bueno, no sé si nos oye A lo mejor nos oye Pero no le oímos A ver, ¿Josema? Si nos oyes, dispara Entiendo que eso es que ha disparado ¿Josema? Si nos oyes, vuelve a disparar ¿Josema? ¿Josema? Si nos oyes, dispara No dispara, así que no ¿What? Este hombre ha pillado un tomo Te escucho no hablas a alguien Ah, pues no es a nosotros Yo que sé ¿Qué crees ese alguien? ¿Pero la voz o que oyes eco? Escucho la voz ¿Pero la de quién? La de... Escucho las voces del juego de alguien Ah Porque tendrás que silenciarlo, Josema A lo mejor se te ha abierto el micro Pero nosotros no estamos hablando con micro A lo mejor se ha ido con auriculares ¿Qué le pasa a Sam? A Sam no le oímos Sam congiar Lo mismo o no? No, no, no No te estamos oyendo a ti, eh O sea ¿Ahora, Josema, no oyes doble? Ahora no escucho doble Vale, era mi micro Pero no me oía Claro, ¿tú claro que no vas a escuchar? No, que Ángel no lo oía a doble No, pues yo no oigo doble Yo no oía doble ni nada, eh Eso eran imagina... 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 Suele pasar ¡Eh! Un arte ¿Dónde está? Bárcalo No, ya lo he pillado No, pero se lo coge Lo cogemos todos Ah, pues ya está Pero que no lo hay aquí Lo tienen que coger cada uno Ah, vale Aquí, aquí Estaba... ¡Ah, eh, eh, chicos! Estaba bajo la carreta Rodeada en la carreta Y está por ahí Ah, lo veo, lo veo Pero está en el suelo Lo tengo Está en el suelo Bajo la carreta ¡Chicos! Josema En el suelo Bajo la carreta Ya, ya, pero Tengo un problema Más serio que ese Si son no muertos Normales Pero si estos Se mataban fácil Josema, eres un enano Y tienes un lanzallamas ¿Cómo lo puedes sentir Tínseguro? Porque soy bajito Y soy muy alto ¿Dónde está el arte? Señaladmelo Que no es... Yo qué sé Pues aquí Bajo la carreta Ah, ya lo veo Si tú no tendrán Alguien que agachar Josema No, tu puta madre Falta el otro Pero si no lo coge el otro ¿No lo ganamos o qué? No, sí Pero que lo gane el personal Ah, vale Pues entonces Ya lo tendrá Seguramente Ah, hay otro que le jodan A mí no me importa La giri Uh Mientras no me muera No muera He oído algo muy feo Protegedme Estoy haciendo sniper Yo también Bueno, pues voy yo a... Send a Elihart Eliart Eli... Ecore Y a lo mejor trabajo en la Heineken No Te lo juro He visto Pero eso fuera de la universidad He visto una esta Que dice práctica de la universidad No sé qué, no sé cuánto Pero eso completamente externo a la uni Lo he visto en la oferta Y he pensado A trabajar en la Heineken Y que te paguen en cerveza 500 euros al mes en cerveza Y a precio de coste Que a lo mejor a ellos les cuesta la lata 20 céntimos No, pero en las empresas de bebidas y tal Sí que tienen como... Descuentos Descuentos no Tienen una neverita para que te tomes ahí lo que quieras gratis Bueno, al menos Sí, pero hay un problema Que teóricamente en el trabajo no... Ya, ya Pero en la... En la sala de espera y tal A ver, que yo no... O sea, si acabo haciendo prácticas Seré eso, becario A mí me tiran No, yo sí Los de acá no me puedo beber una cerveza Además, en cerveza seguramente sea ilegal beber en el trabajo Sí, prácticamente Es ilegal No se puede beber en hora de trabajo Pero... En teoría tampoco... Si eres taxista tampoco le puedes citar a tus pasajeros Pero luego... Eh, tío Que tu taxista se parece un montón a Severus Snape En la foto, pero no sé yo Hombre, ya, seguramente en la realidad no Pero en la foto se parece bastante No recuerdo su cara, de hecho, del todo Solo le vi la cogotta A mí me chilló un taxista, Josema Mucho le ha interesado, eh Pero está aquí, está vivo O sea... He pillado el Grimorio ¿Dónde? Vale para algo ¿Dónde lo has pillado? Eh, no, que lo tengo yo en la mano ¿Ahora para dónde, chicos? ¿Por aquí? ¿Por donde? Sí, 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 es como el E4D Aunque parezca muy lioso, hay un camino ¿Por dónde viene? Pues por el camino Chaca 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 ¿Sigue Celia en el directo? No Normal Se ha ido a jugar al Tetris ¿Se ha ido a jugar al Tetris Battle Royale? Sí Que hay gente muy enganchada, eh ¿Pero si es el Tetris? Ya, pero Battle Royale Nunca lo he entendido ese juego del todo O sea, nunca me ha gustado A ver A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí ni me va ni me viene Pero, yo qué sé Hay juegos clásicos que a lo boom fueron locuras El Pac-Man, el Tetris No es ninguno Mierda Espera, he dejado el tomo Vale No puedo coger la curación Es el problema de los tomos ¿Dónde está la curación? En mi inventario ¡Oh! Engendro del caos Engendro del caos Engendro del caos Engendro del caos Me encanta que por lo menos me había dicho el lobo del caos Me está haciendo todo el tracking Vaya, me ha cogido No, de hecho te ha atrapado A lo mejor tendríamos que intentar cubrirnos En honor a José ¡Hala, qué perra! Ahora, vámonos Chicos, somos súper buenos Ya, ve La culpa era de José Nos oprimía y claro No podíamos dar nuestro máximo No podíamos dar nuestro 110% Eso es imposible El otro día vi un currículum que lo ponía Y dice Yo en el trabajo siempre doy el 110% ¿Cómo pones eso en el currículum? Corei, me tienes que ayudar a hacer el currículum Te juro que no tengo ni idea de qué poner ¿Por qué no me pides el idea a mí? Que tengo el currículum ya hecho Y puedes cogerlo de plantilla Ya, pero no necesito plantilla ninguna Necesito que me digas cosas que he hecho en mi vida Pero es que tiene esperanza de que le contrate En tu boca No, pero Que no sé qué cosas he hecho en mi vida De hecho, no me deja poner que he trabajado en el ajedrez No sé por qué No me deja actualizar mi este No me deja actualizar mi este de trabajo previo Me sale un error O sea, se buguea Da error El resto de El resto de Josema Josema Que no voy a hacer el Word Que tengo ahí la plantilla Que puedo escribirlo mucho más fácil Pero no puedes subir un PDF ya Te pide la plantilla Pero habiendo una plantilla ¿Para qué voy a hacer otra cosa? Ya Porque si haces bonito y trabajado El currículum dicen La plantilla está bonito y trabajado ¿Qué es ese ruido? Ratas Por todos lados Mi jao en la puta ¡Ah! ¡No! ¡Que es el cañón! Este es el bastión que había que... ¿Qué ha pasado? ¿Qué es el cañón lo que estaba haciendo ruido? Eso me ha pasado mejor de decirlo ¡Ah! Estaba debajo mía Ser imbécil Hijo puta Se va a pasar por encima ¡Ya, ya, ya! Estaba dando vuelta y diciendo Pero si me sale que está hacia la derecha Me sale que está hacia la derecha Me sale que está hacia la derecha Cuando pasa eso suele ser que está a tu lado Ya, ya, ya Se va a comenzar a enseñar a los videojuegos Seguiendo... Pues yo flipando ¿Por dónde, chicos? Por todas partes Hay que entrar en el castillo Así que por aquí ¿Te imaginas que ahora entras en el castillo Y aparecen los personajes del chival Reatacarnos? Sería cojonante Mejor que los del forono Que esos dan más miedo Ya ves Chicos, ¿es aquí? ¿Dónde, dónde? Aquí estoy ¿Dónde estoy yo? Pues dispara, dispara, perro Que es lo único que saben hacer ¿Dónde estás tú? No te veo También tengo danza Estoy con Josema No veo Ah, vale Allá Espera, me voy a curar Podéis llevar el tomo vosotros también un ratito, eh ¿Te lo has dejado de traer? No, no, lo llevo, lo llevo ¿Lo has cogido o lo llevas? Lo llevo, lo llevo Pero si... Yo he tenido una poción Si la suelto Yo llevo el tomo Pero... Chicos, es una poción Para no dejarla por ahí Nada, da igual Puedo aguantar Al fin y al cabo soy Al fin y al cabo soy De armas tomar Fuera Eh, Josema De armas tomar Uh, el cañón Dale Ah, pero Nada mierda Me he perdido, chicos Por aquí, Josema Bueno, tú sube para arriba Uh, que pasa Que sale el cañón, eh Juego Que cañón El que hay aquí arriba Uh Protegedme Vale Que yo le doy Yo te protegeré Lo has dicho como si me estuvié Lo has dicho como si me estuvieras perculando Mientras lo decía ¡Pues el poder del amor! Y de los tondones, ratio Otra vez Hostia, una rata morada ¿Mora? Que sí, que sí O sea, me ha dicho de drogarte antes de hacer directo Lleva desde las tres Haciendo directos O sea, hay gente que no tiene nada que hacer Y luego está Josema ¡Eh, que no hay balas! Uh, que no hay balas Yo he hecho cosas Hasta las cinco me he tenido que ir Yo he hecho también cosas Yo he necesitado una siesta Yo he ido a la autoescuela esta mañana He ido al médico He ido a correos Y luego Me hace gracia porque Más o menos parece la rutina que hacen mis abuelos Jajajaja O sea, hijo de puta Cabrón, están jubilados Ya me gustaría tener una rutina de jubilados Rutina de jubilados pero jugando a videojuegos Claro, claro O sea, en vez de ir a petán Cambias todo menos el bar Y la petánca la dejas Como panocha se sube ahí arriba Yo la cogeré, chicos Os la lanzo Os la bajo ¿Dónde estáis? Os la lanzo para abajo Ah, me he caído Va a salir mal esto ¿Ya la habéis pillado? Sí, pero es que me están siguiendo muchas ratas Disparo yo que le ha cargado ¿Cómo se va? ¿Dónde hay que disparar? Eh... Se apunta solo O sea, se dispara solo Joder Me molaría poder elegir Y malgastar la bala, hijo de puta Supongo que no entra muy bien Con la mecánica del puzzle Hostia ¿Ya ha petado? Ah, hemos roto una estructura Sí, era lo que estaba rompiendo antes Guau, me han metido una buena Rompe la sed Ahora hay que ir para allá ¿Para dónde? Aquí abajo, supongo Se entrará por... Por aquí abajo ¡Saltad, chicos! Vale, por aquí Los enanos no tienen daño por caída Mentira Cojo una mierda de estira, prima ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Pende los huevos colgán! Esa canción existe No Oye Yo estaba cantando la de mamá mía ¡Fernando! ¡Fernando! Me va a faltar ahora mismo el juego Creo que mi gráfica ha procesado el máximo número de notas ¿Qué cosa es posible? Chicos, ¿por dónde es? Por el puente de sombras ¡Ah, mira! Es aquí arriba Chicos, a la izquierda Chicos, no quiero seguir Yo quiero seguir matando ratas Bien hecho, chicos Ha sido muy divertido ¡Uy, hola! Hermana de Corei Yo poco asco ¿Quién coño falta? No, no es José ¿Te digas taco delante de tu hermana? Eso, hostia Que hablar bien no puede estar una puta mierda Bueno, por ejemplo digo Bueno, se acabó el directo Ahora sí Es un buen momento ¿Qué está ocurriendo? Punto de talento desbloqueado ¿Estás oyendo lo de pobre bebé? Sí ¿Qué está ocurriendo en tu casa? Se ha muerto No preguntes Vale, los tomos tengo De plebeyo, tío Qué mierda de caja Vamos a abrir las antecedernos Que siempre me van a abrir cajas Joder, qué pesado No digas eso Porque entonces nos vamos a liar Y vamos a hacer jugar otra ¿Sabes cómo te puedes liar? Alquilando motos de alquiler Me gusta mucho Ah, sí Me encanta comprar Motos de alquiler Alquilar motos de alquiler En Valencia Estoy muy por alquilar Estoy muy por alquilar Motos de alquiler Ya ves, tío Alquilaría tantas motos de alquiler Estamos intentando joder al algoritmo de Google ¿Qué? Que escuches lo que dices Eso es como aquella vez Que te ves a Ángel en el metro Haciendo en el contador Vas a ir Y dices Ah, estoy jodiendo la estadística Es verdad Pero eso no es un contador Eso es para la puerta Hazaña de valor Me han regalado una hazaña Porque soy muy valiente Te las tienen que regalar Porque tú no las haces Me han regalado un amuleto Un amuleto Una barata Y este hombre se va a llevar a una decepción Cuando salgamos de la partida Ya veis Pobre hombre Se está diciendo Chicos, lo estamos haciendo muy bien Seguro que en la siguiente misión ganamos Todos se van De verde gol Al revivir a un aliado Este revive un 50% menos daño Durante 10 segundos Reduce el sobrecalentamiento Que generan las armas Draco En 30% Bardeen recupera Aguanta un 40% más rápido Durante 2 segundos Tras asentar su ataque A ataque cargado Vale Pues ese Aumenta la velocidad de resurrección En 30% Aumenta el poder En 25% Al que haces en munición Aumenta el poder De los golpes críticos En 25% Este de aquí Que talentos Curar las heridas Ostras Que convierte la salud temporal En permanente Oh no Poder de héroe No, lo decía Ataque no Este, este, este Curar heridas Me mola Sabes que está bien Comernos la Alquilar motos Alquilar motos Todos los domingos Bueno chicos Se acabó Se acabó El vídeo Adiós